De hábitos estrictamente nocturnos, el mico de noche o martucha es un mamífero arborícola, solitario y territorial, pero gusta de comer acompañado. Se alimenta de frutos, flores, néctar y deliciosos insectos. Este simpático y desconocido mamífero es sin duda una especie clave en las relaciones ecológicas de la selva. Desafortunadamente estos animales son utilizados con fines comerciales y eso contribuye a que pueda peligrar su existencia. Conoce más de esta especie y de cómo protegerla. Sé parte de la red de ciencia ciudadana más importante de México y descubre las fascinantes especies con las que compartimos nuestro planeta. Somos guardianes.